hola chicos como estan? le habla el superdotado gamer y aqui estamos una vez mas en las de oner y esta vez vamos a intentar ya que limpie todo el protocolo y todo eso vamos a intentar con un poco de suerte usar el triple once la suerte del triple once a ver si me alcanza y completamos el disquet que creo que posiblemente me pueda alcanzar vamos a intentarlo a ver a ver si funciona y por favor dime que si no te creo en serio bueno ya que nos falta un poquito no me dio suerte el triple once vamos a sacar un arma aqui bien y otra ermita asi perfecto con esto nos vamos vamos nos vamos full full equipo a ver cuando tengo comida si con esto vamos a intentar meternos ahi a ver si sacamos algodón de azúcar en el piso 3 pero antes voy a llevarme un poquito de comida porque no tengo pues reviso esto si pura basura vamos al piso 3 a terminar de limpiar un poquito a ver si puedo adentrarme un poco mas y matamos a otro gordito quien sabe y bueno no yo me metí aqui en el protocolo porque me faltaba poco osea pensé que que iba a completarlo todo incluso no pude porque me faltó una ninguitica pero quiero sacar ese disque a ver si por fin me sale un circuito eléctrico o un circuito electrónico como ustedes lo quieran llamar oye para que me faltara osea con ese me faltaría solo uno para completar el baño ácido y con eso estamos buenisimo pues que yo no se osea yo por aqui esto aqui es una trampa loca yo no se si yo matan disparándole a este los de aquí adentro se vengan pero yo creo que voy a tener que hacerlo desde aquí pero como no tengo armas así que le peguen de lejos vamos a pegarle el enano primero si lo apunta a ver no lo apunta mira no lo apunta no lo apunta que rabia osea es la mentira mas mentira de todas las mentiras que supuestamente esta apuntando es al otro y yo no quiero apuntar a ese si quiero apuntar el de arriba bueno vamos a hacerlo algo divertido esto lo vamos a hacer aqui vamos a colocarnos aqui lo hacemos aqui asi epa eso vamos a hacer algo que aprendi de un compañerito por aqui 1 2 3 ay mira pero tiene 40 que es eso pero este no es ah y este es un gordo de los otros pillaron osea el gordito era del otro y y me estafaron osea le tocaba explotar pues y no bota nada bueno mejor para mi seguimos por aqui vamos a ver si me traigo el gordo ese hasta aqui y lo mato aqui afuera porque si me pongo hasta llevándomelo ahi en la zona de la salsa esa esa es la salsa miramos como la salsa lo mato aqui afuera vamos a ver si le puedo meter macheta se me lo traigo aqui correr hay que hacer un milagro vamos a correr corre 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 no camina no es lo que quieras nos lo traemos por aqui arriba yo creo que esta es la mejor técnica que podemos hacer se puede que hay un protocolo de una ladilla osea me se gustaba que le entrara y yo lo voy a buscar aqui vamos a ver si lo puedo hacer esta vez otra vez ya va ay no esta 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 mejor esta esta mejor venga 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 aqui aqui 1 2 3 ok ok ay 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 Uy 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 je jejejealle casi casi me muero ay son una locura voy a tener que aprender a hacerlo con la con este con el frenético y es bastante complicado pero puede que lo haga un poco de suerte me sale aquí vamos a llegar un poquito la vida que aparte que cuando yo siempre que voy a usar llenarme la vida de comida siempre ya que me falte comida y vida o provecho de llenar la vida con comida para que se llenen las dos es como una técnica y entrelazar oye pero quisiera estar ruba la cosa que se marcaba la el machetico pero en este no vamos a tener que hacer así que hago este cuando me va a este lado no me mata el huevón 3456 ahora vamos sacamos la metadita rapidito luego ese pedacito no nos cubre pero para confianza a ninguno este lo voy a marcar con esto tenemos que me alcance pero por poquito bien entonces antes de sacar el de aquí arriba no ahora tengo que sacarlo no tengo bastantes cositas no me falta agua ok vamos a llenar lo que falta ya tengo que usar nada más los aquí lo que vamos a hacer es vamos a sacar el frenético primero de aquí creo que es el más heladilla o sea gracias a los lingotes porque si no tuviese los lingotes olvídala qué pasa cuando lo estás matando así tienes que traértelo hasta aquí ya ves pues qué pasa de los 150 empieza a correr a lo loco entonces vamos a hacerlo divertido se viene rápido no importa si se viene lo que necesito es que se mueva mira ahí se quedó colgado a ver se dan cuenta que bajo los 150 ya le seguía vino y no a pulverizarme una vez corriendo aquel seco maria vaya corres y escales rápido 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 hasta aquí y lo matas claro porque si no la cosa se pone un poco más tediosa pero tú te lo puedes traer corriendo y todo la cuestión es que a veces las botas estas verdes no te responden como debe ser y te causan problemas entonces tienes que buscar la manera de o sea si lo quiero hacer rápido obvio a lo rápido no hay pero no hay rollo vamos a darlele aquí que este me gusta más ay coño lástima que no tengo el nuevo ht aquí si subo busco uno no tengo es que no tengo la verdad ustedes se quedan parados ahí un idiota vamos vamos ahí lo pueden ir matado si ellos quieren ver a veces cuando tú lo matas así que se están pero los que van a punto de explotar no te dan nada o sea tú matándolo a veces es muy poco probable casi que el 90% no te dan nada entonces tienes que estar pila en ese sentido porque si no no cuadra ahí estoy vamos a terminar de reventarlo uy no sería una locura pero vamos a hacer una cosa aquí ropito vámonos vámonos lo echamos que de la vuelta esto es una locura hacer esto es de locos tienes que dejar que el tipo se quede enganchado ahí no importa si te quita vida no importa porque él no te va a dar tiempo pues ánimo que a veces no te da tiempo ahora 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 tienes que darte pegue el gas por la velocidad que va el tipo porque si te pones a estar parándote y no te mueres te mata ya tengo aquí esto listo yo no sé que me va a dar que me da esto aquí arriba bueno no me acuerdo muy bien en protocolo a veces da tiques rojos a veces esto también te da tiques rojos y oye sería bueno matarlos pero me va a quedar sin metra aunque voy a matarlos de aquí abajo que tienen doble doble cofre y después mato los verdecitos vamos a grabar una cosita aquí enano la vi un poquito vamos a matar este este no sé si es que sean los explosivos o los normales esto tiene que hacerlo a joron que si no ya estaba en el sancocho metido ahí si le pongo hasta ahí a correr no me va a chance yo de aquí me meto nada más y agarro este cofre siempre o sea no que no no vale la pena mire esta porquería por eso es que yo no me meto para acá no vale estupide ahí volviendo el tiempo aquí el cofre allá arriba que hace así por qué no hoy todavía vengo ahora un rato vamos a lo que íbamos a lo del disquete de que no sea nadie más el vídeo a ver si si por fin podemos sacar ese ese circuito electrónico que tanto deseo o sea vamos a darle aquí 5 listo cogemos el disque y bueno ya lo que viene es la metralleta esta que es más cara pero también vale la pena pues ojalá se pudiese arreglar esto cierto y pues no se puede no pero vamos a dejar los aceites de una vez son los aceites que me ha faltado uno listo lo que iba a sacar de aquí vamos a ir a lo que vamos a sacar de aquí vamos a sacar esto y esto y esto y lo demás se queda sin nada y si aquí ni más nada vámonos me llevaré nada más esta metralleta poquito comida y ya digo que ni comida me voy a llevar porque siempre que me llevo comida nunca me traigo nada me cago es perder el espacio ahí se dejamos esto aquí esto lo botamos esto 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 lo botamos mmm esto no sirve esto no sirve se queda aquí vamos a ver si tengo otro espacio aquí no hay y y tenemos mmm esto esto oye que es que me vine para acá arriba y déjelo va esto aquí hay que dejar el list que allá va y no lo trae va esto aquí voy a poner el list que se me hizo largo porque me puse a estar haciendo el el bunker en protocolo en un pedacito del bunker y no importa porque al final que ahí están las coordenadas hay nada mami que no sale chacho mami que no sale ese es mi suerte mucha suerte mucha suerte mucha suerte terminamos hay que tengo en la moto vámonos ojalá me salga ya el ladito del bunker así no gasto tanta gasolina o energía que es lo que necesito no me salió cerca ¿dónde está? como siempre tengo arena err no me van a gastar gasolina ni modo por ejemplo que no se me apague la moto a mi te camino se va a pasar próximamente uy 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 llegué de chiripa se me importa nada más es que no que no sale en ese cofrecito vamos 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 ahorros no uy oye pero es que siempre siempre lo mismo siempre, salen dos gordos listo pues no 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 molestias, vamos a ver, vamos a ver, un circuito, un circuito, un circuito, un circuito, un circuito, por favor, por favor, un circuito, si, un circuito, salió una SCAR, un circuito, un motor, 12.4, una pintura, diseño militar, no me salió buenísimo, no, está bien, no te va a quedar, yo prefiero botamilo ese esta porquería no, no, está, está, no, 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 si mismo, bueno, hacer el circuito señores, espero que les haya gustado el video, con esta suertaza que me salió un saludazo y hasta luego